Al menos cuatro personas fueron asesinadas en diferentes puntos del Gran San Salvador y en todos los casos las autoridades desconocen los motivos de los crímenes. Entre los hechos violentos se encuentra un doble homicidio en una casa destroyer de Cuscatanzingo. Los cadáveres de dos personas del sexo masculino fueron localizados al interior de una vivienda de la colonia Carolina, del municipio de Cuscatanzingo. Las autoridades informaron que las víctimas fueron privadas de libertad de un autobús del transporte colectivo. El 911 informó de unas personas que fueron privadas de libertad, que parecen una ruta 20. Inspiraron esta dirección, la casa esta, al parecer es casa destroyer por los grafitis que encuentran en el lugar. Los cuerpos presentaban lesiones con arma blanca, principalmente en el rostro. Había cortos, cortos punzantes. ¿Y qué se tiene con respecto a la zona? ¿Cómo es la zona? ¿Cómo la identifican? ¿Complicada? Sí, complicada. Más que todo es de los 18 revolucionarios. También Pedro Gonzalo Candelario Hernández, de 60 años, fue asesinado en su residencia, ubicada en la Quinta Figueroa, en el barrio San Jacinto. Unos sujetos irrumpieron en el interior de la vivienda y procedieron a atacar a la víctima, quien se encontraba en el interior, con corvos y objetos contundentes. ¿El móvil? Pues por el momento se desconoce. Mientras en la calle Al Volcán, frente a los condominios Atlanta de mexicanos, fue arrojado el cadáver de un hombre que no fue identificado. La policía no brindó información sobre este hecho en escena. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos.